Bienvenido a un ejemplo del método de iteración de picar, a veces denominado método de aproximaciones sucesivas. El proceso de iteración de picar consiste en construir una secuencia de funciones que se acercan cada vez más a una solución a través del problema del valor inicial. Entonces, en este ejemplo, se nos da una ecuación diferencial de primer orden con la condición inicial y de cero igual a cero, y se nos pide que encontremos las correspondientes iteraciones de picar, y sub uno de t y sub dos de t. Entonces la ecuación diferencial está en esta forma aquí, d de t es igual a f de t coma. Con esta condición inicial, entonces si y sub cero de t es igual a y de cero, entonces podemos usar esta fórmula recursiva aquí para encontrar cada iteración de picar, donde y sub n más uno de t es igual a, y sub cero más la integral de t sub cero a t de f de s coma. Y sub n de s, diferencial s. Observe que nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma donde f de t coma es cuatro t cuadrado más seis. Para comenzar, hacemos que la aproximación y sub cero de t sea igual a cero. ¿Cuál es si línea que pasa por el punto dado por la condición inicial? Entonces, para encontrar y sub one de t, observe como para y sub one de t n sería igual a cero. Entonces tendríamos y sub uno de t es igual a y sub cero más la integral de t sub cero a t de f de s coma y sub cero de s. Observe que esta es la razón por la que sub cero de s nuevamente porque n es cero cuando estamos tratando de encontrar y sub uno de t. Ahora completaremos los valores conocidos porque la condición inicial de y de cero es igual a cero y sub cero es cero. T sub cero también es cero. Y ahora encontraremos la función integrando que es f de s coma y sub cero de s. Notamos como y sub cero de s sería igual a cero porque, y sub cero de t es igual a cero. Entonces, para encontrar f de s coma y sub cero de s, sustituimos s por t y cero por y en f de t coma. Entonces tendríamos cuatro s, multiplicado por cero al cuadrado más seis diferenciales s. Simplificar y sub uno de t es igual a la integral de cero a t de solo seis diferenciales s. Entonces la antiderivada de seis s. Cuando encontramos una gran f de b cuando es una gran f de a que solo nos da seis t. Entonces sabemos que y sub uno de t es igual a seis t. Ahora encontraremos y sub dos de t, y necesitaremos y sub uno de t para encontrar y sub dos de t. Pasando a la siguiente diapositiva, nuevamente sabemos que y sub uno de t es igual a seis t. Queremos encontrar y sub dos de t aviso para, y sub dos de t n es igual a uno. Entonces tendríamos y sub dos de t iguales, todavía es y sub cero, que ya sabemos que es cero más integral de t sub cero a t, y también sabemos que t sub cero es cero. Y la función integrando ahora es f de s coma, y sub uno de s nuevamente porque para y sub dos de t, n es igual a uno. Y sub uno de s es igual a seis c porque, y sub uno de t es igual a seis t. Entonces, para encontrar la función integrando, sustituimos s por t y seis s por y. Entonces tendríamos cero más integral de cero a t de cuatro s veces el cuadrado de seis s más seis diferenciales. Simplificando tenemos y sub dos de t es igual a integral de cero a t de cuatro s por treinta y seis segundos al cuadrado más seis. cuatro por treinta y seis es ciento cuarenta y cuatro s al tercero. Más seis. Integral y sub dos de t es igual a ciento cuarenta y cuatro veces s hasta el cuarto dividido por cuatro es igual a treinta y seis. Entonces, y sub dos de t es igual a f grande de b menos f grande de a nos da treinta y seis toneladas al cuarto más seis t. Entonces esta sería nuestra segunda aproximación usando el proceso de iteración de picar. Ahora que hemos terminado con este problema, pero quiero mencionar algunas veces, encontramos suficientes iteraciones que podemos expresar esta solución como una serie infinita o, a veces, incluso como un polinomio de Taylor. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.